la rosa del jardinero los hermanos álvarez quintero del libro cancionero del amor y del dolor en la voz de vicky rodríguez para un radio con sabor a ti era un jardín sonriente una tranquila fuente de cristal era a su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel y era la rosa un tesoro de más que ilates el oro para él a la orilla de la fuente un caballero pasó y la rosa dulcemente de su tallo se paró y al notar el jardinero que faltaba en el rosal cantaba sin planidero recelosa de su mal rosa la más delgada que por mi amor cultivada nunca fue rosa la más encendida la más fragante pulida que cuide blanca estrella que del cielo curiosa del ver al suelo resbaló a la que una mariposa de manchar la temorosa no llegó quien te quiere quien te llama por tu bien o por tu mal quien te dejó de la rama que no estás en tu rosal tú no sabes que es grosero el mundo que es traicionero el amor que no se aprecia en la vida la pura miel escondida en la flor bajo que cielo caíste aquí en tu tesoro diste virginal en qué manos te deshojas que aliento quema tus hojas y infernal quien te vida con esmero como el viejo jardinero te cuido quien por ti solo suspira quien te quiere quien te mira como yo quien te miente que te ama con fe y con ternura igual quien te llevó de la rama que no estás en tu rosal porque te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor que faltaba tu recreo que a tu inocente deseo soñador en la fuente limpia y clara espejo que te copiara no te di los pájaros escondidos no cantaban en sus nidos para ti cuando era el aire de fuego no refresqué con riego tu calor no te dio ni trato amigo en las heladas abrigo protector quien para sí te reclama estará bien o estará mal quien te llevó de la rama que no estás en tu rosal y así un día y otro día entre espinas y entre flores el jardinero planía imaginando dolores destaque que a la fuente cuando un caballero llegó y la rosa dulcemente de su tallo se paró